Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vengo a enseñaros el aceite que yo utilizo en mi kit de mantenimiento Ballistol. Viene un frasquito de 50 mililitros y yo lo llevo en esta réplica que es un aceitador para armas de la segunda guerra mundial. Es una réplica, pero bueno, esta tiene su goma y de aquí no sale. Aparte esto tiene un aplicador que os enseñaré en otro vídeo y bueno, yo lo llevo aquí. Bueno, sobre el Ballistol, es un aceite universal y está permitido en la industria alimentaria, pero que quede claro, no es para los alimentos, no es para cocinar alimentos o procesar alimentos, es para la maquinaria que procesa estos alimentos. ¿Por qué? Pues porque todos los componentes de Ballistol son biodegradables y inocuos para el medio ambiente. Además, es hipoalergénico y completamente inocuo en caso de ingestión accidental. Pero claro, vamos a ver, ingestión accidental, o sea, esto es como el alcohol 96. No os vayáis a pegar un trago de esto, esto no es para cocinar. Esto es para, no es venenoso, pero no es para cocinar. Es como si ponéis una, mojáis el dedo en alcohol 96, os lo ponéis en la lengua y no os va a pasar nada. Pues lo mismo con esto. Por eso también, aparte de decir que es inocuo en caso de ingestión accidental, también dice que no se ingiera. De hecho, esto es como el alcohol, vuelvo a repetir, porque si te lo pones en los ojos, te va a doler, te va a quemar. Este es un elemento de pH muy básico, o sea, por eso protege también de la corrosión. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, si lo utilizamos para aceitar, como hago yo, para aceitar armas de caza, carretes de pesca, navajas multiherramientas, navajas, bueno, infinidad de cosas. Por ejemplo, si lo pongo en un cuchillo y una película de ballistol, para evitar la corrosión, yo puedo comer con ese cuchillo. Hombre, no tiene que estar goteando el cuchillo de ballistol, pero una película muy fina de ballistol lo protege contra el óxido y yo puedo comer con ese cuchillo y cortar lo que quiera, que no me va a afectar. Por eso quiero hacer este vídeo antes de... para que sepáis que esto no es aceite de cocina. Brevemente os haré un vídeo donde explico las utilidades que yo le doy en este bote al ballistol. Bueno, espero que haya quedado claro y nada más amigos, esto es todo y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo y hasta luego.